Era el Duque de Milán. 65 compañías extranjeras y nacionales, de ellas 7 asturianas, participarán en la 19ª edición de la Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas, que se celebrará en Gijón del 21 al 26 de febrero. En total llevarán a cabo más de 100 representaciones en 10 escenarios diferentes, repartidos por toda la ciudad. Todo esto nos llena de orgullo, de orgullo porque cumple las dos funciones. Por un lado, CETEN es capaz de atraer a Gijón y a Asturias todas las propuestas creativas en este momento que se están dando en artes escénicas para niños y niñas. Contamos, por lo tanto, del mejor escaparate del que podemos disfrutar nosotros, nuestras familias y nuestros niños. Y, por otro lado, somos un instrumento de trabajo para los programadores y los profesionales del teatro. En eso nos hace sentirnos muy bien porque estamos apoyando a las industrias culturales y a la más artesanal, que son las artes escénicas, que no tienen capacidad de reproducción en serie, sino del espectáculo en vivo y en directo. CETEN regresa con cuatro estrenos absolutos y uno en castellano. Teatro, danza, ópera, adaptaciones de cuentos, luz negra, circo, magia, títeres o marionetas se darán a conocer entre los más pequeños. CETEN, a mi modo de ver, tiene dos virtualidades. Una, es un teatro dirigido a niños y, por tanto, estamos haciendo que los niños disfruten del espectáculo del teatro. Y dos, estamos haciendo un público, estamos creando afición en ese público infantil, afición para cuando sean adultos, pues también acudirán al teatro. El teatro en la calle también tendrá un hueco en la programación de CETEN 2010. Seis compañías harán las delicias de los viandantes en lugares como el Paseo de Begoña, la Plaza de la República y los centros municipales integrados de Jejón Sur y del Coto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!